No me hagas perder el tiempo que es lo más valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo, si quieres jugar lo entiendo No me hagas perder el tiempo que es lo más valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo, búscate cualquier pendejo No me hagas perder el tiempo y al estar yo aquí va a costar por ciento Miles, millones, muchísimas razones, las cuales yo debo estar en el top five de los mejores Al frente de los míos, tomando decisiones, formando lo que llena de alegría los pulmones Dime que se supone que salga de una selva, si vengo de una jungla, anda con los leones La vida te examina, te adaptas o te comes Ya que el que subestima es el primero que se impone, no ajustes sus relojes Que yo no llego tarde, you're the right moment No me hagas perder el tiempo que es lo más valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo, hey, si quieres jugar lo entiendo Búscate cualquier pendejo Y si ya no yo ya no pierdo otra vez, ya saqué de mi camino con lo que un día tropecé Ey, el que no sabe es como el que no ve Ey, si quieres jugar lo entiendo Si quieres jugar lo entiendo Ey, y nos vemos en la cima Y pa' que tira mira tus palabras como inspiran No hables como fuerte si tus piernas es latina Cuando se acabe la suerte con que cuentan tus mentiras Y si copias mi receta Que ingredientes no adivina Debe ser la salsa mami Yo también le meto a la cocina No me hagas perder el tiempo que es lo más valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Búscate cualquier pendejo No me hagas perder el tiempo que es lo más valioso y lo que menos tengo Si quieres jugar lo entiendo Ey, si quieres jugar lo entiendo pero